La Facultad de Periodismo ha abierto sus puertas al director general de Castilla-La Mancha Media, José Luis Fernández, y a Esther Padilla, actual directora general de promoción institucional de la Junta de Castilla-La Mancha. Una conferencia que ha versado en torno a la publicidad y comunicación institucional, al hilo del cambio de identidad que ha sufrido la cadena de Castilla-La Mancha en estos últimos años, y con el objetivo de conocer las fortalezas y debilidades de este tipo de publicidad en los medios de comunicación. Se ha recuperado confianza, se ha recuperado prestigio, y sobre todo, que es lo más importante, se ha recuperado también audiencia. Ese es el balance que hay que hacer. Respecto a la adjudicación de publicidad a los diferentes medios, Padilla cuenta que se regirán por unos criterios de profesionalidad sólidos. Vamos a tener en cuenta criterios de profesionalidad desde el punto de vista de que hay que tener periodistas y profesionales del periodismo contratados, hay que tener solvencia económica, y hay que tener algo que es muy importante, que espero que vosotros valoréis ahora y siempre en el futuro, que es la veracidad de la información y la profesionalidad a la hora de dar la información. Eso no quiere decir que tenga que ser información que siempre le guste al Gobierno, pero que el trabajo es algo con profesionalidad y, por supuesto, que la veracidad esté siempre encima de la mesa. En cuanto a las estrategias para captar más audiencia, la directora confirma que el hecho de existir un acuerdo marco donde concursan muchos medios de comunicación, hacen que ellos mismos mejoren sus formas de comunicar, llevando esto a una innovación y modernización de cada uno de ellos. Pero, como todas las transformaciones, siempre quedan asignaturas pendientes. Tenemos muchas asignaturas pendientes. Cuando uno no tiene asignaturas pendientes es que ya está muy mayor o es que ha acabado el curso. Y en comunicación tiene que estar el curso permanentemente abierto. Una conferencia productiva e interesante en la cual los alumnos no han dudado en mostrar sus dudas y reflexiones a los ponentes. La publicidad institucional es una de las posibles fuentes de ingresos de los medios de comunicación y los alumnos de periodismo la conocieron y valoraron de la mano de fuentes primarias en este ámbito.